Sin duda, nos encantan estas misiones. Aceptémoslo, nos encanta la historia de Halo, y es por ello que algunas misiones representan esta de una manera muy épica. No sabemos si es por su larga duración, los vehículos y personajes, o probablemente porque son muy emblemáticas, pero de lo que sí estamos seguros es que son las favoritas de muchos. Número 10. Éxodo, Halo Reach Tras la fatídica muerte de Jorge, Noble 6 cae en Spos, Reach, y se dirige a la ciudad de Nueva Alejandría. Tras llegar, se encuentra la gran invasión del Covenant. Asignado originalmente a ayudar a un grupo de ODSDs para evacuar a los civiles, Noble 6 se dedica toda la misión a brindar una ayuda muy significativa, hasta finalmente dañar la corbeta que no permitía que los transportes de evacuación salieran de la ciudad. En el aire, hoy ha salvado muchas vidas, Spartan. Número 9. Larga noche de consuelo, Halo Reach Después del descubrimiento del supercarguero Covenant, Long Night of Solas, por parte del equipo noble, se les ocurre la gran idea de destruir la nave. El nivel toma lugar en el famoso mapa Cuenta Atrás. Siendo originalmente una zona de despegue, despegamos en un tipo de caza especializado, para finalmente llegar al espacio y poder plantar un motor de ESLI espacial. Además de ser una misión llena de acción, es una misión especialmente recordada por la muerte de Jorge 052. Diles que lo aprovechen. Número 8. Ataque a la sala de control, Halo Combat Evolved Flots, Covenant, Sentinelas e incluso tanques. Sí, lo tiene esta misión. Ataque a la sala de control es el quinto nivel de la campaña de Halo Combat Evolved. El mapa se sitúa en las superficies de hielo de la instalación 04. Durante toda la misión, nos la pasamos recorriendo variedad de escenarios que nos llevan a zonas con muchos enemigos. Enfrentarnos a ellos es una tarea sumamente difícil y a la vez entretenida que nos brinda el nivel. Este está lleno de curiosidades y huevos de pascua y de una gran sala de control. Número 7. Halo, Halo Combat Evolved Lo mejor de este nivel es el principio. ¿Aterrizamos de una manera perfecta? Ah, espera, creo que no. Siendo el segundo nivel de Halo 1, es la primera experiencia que tenemos de cerca en un planeta completamente desconocido. Es un nivel que personalmente es de mis favoritos, ya que la gran vista que nos brinda el lugar como paisajes, manantiales y su gran vegetación es espectacular. Número 6. Metrópolis, Halo 2 Gracias por el tanque, él nunca me regala nada. Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres. Metrópolis es el quinto nivel de la campaña de Halo 2. Este es el primer nivel de Halo 2 en el que puedes conducir el tanque Scorpion, al igual que el primer nivel con Banshees y Grades, y uno de los dos niveles de la campaña en los que hay Warthog Gauss. Lo mejor de la misión es que tenemos que resistir una oleada de enemigos mientras cruzamos un puente con nuestro Scorpion. Luego de ello, nos adentramos por las autopistas de Nueva Mombasa, pasando y encontrándonos con algunos enemigos, para finalmente destruir un Scarab. El nivel, además de ser el favorito de muchos, es por otro lado también muy curioso, ya que encuentras algunos secretos muy increíbles. Número 5. 343 Chispa Culpable, Halo Combat Evolved. Siendo un nivel completamente terrorífico, Master Chief se abre paso hasta descubrir qué fue lo que ocurrió con el equipo de Johnson, hasta encontrarse por primera vez a los Flood. Estando trabados en una especie de instalación subterránea, nuestro objetivo es escapar y matar a todos los Flood que se pongan en su camino. Número 4. Delta Halo, Halo 2. ¿Podríamos hacer aún más ruido? Supongo que sí. En la primera misión en la que estarás ayudado por los ODSTs y tendrás que combatir a los élites Guardias de Honor. Nuevamente, es un nivel lleno de paisaje, increíblemente lleno de naturaleza. Además, es bastante completo, pues durante el nivel encontrarás joleadas de enemigos que podrás matar fácilmente con un Scorpion. Adentrarte a zonas con grandes ríos y cuevas del nivel es una de las razones por la cual está en este puesto. Número 3. El Cartógrafo Silencioso, Halo Combat Evolved. El Covenant creía que lo que se llamaban el Cartógrafo Silencio está en algún lugar debajo de esta isla. El Cartógrafo Silencioso es el cuarto nivel de la campaña de Halo Combat Evolved. Este se desarrolla principalmente en una de las islas de la instalación 04, siendo uno de los niveles que puedes seguir en casi cualquier orden. El Cartógrafo Silencioso es una de las misiones favoritas de muchos, no solo porque te hace recordar el porqué del Covenant se encuentra ahí y la protección e importancia que le da al Cartógrafo. Además, por si fuera poco, las estructuras subterráneas que debes seguir y las oleadas de enemigos que se encuentran ahí lo vuelven un completo desafío. Número 2. El Arca Halo 3. El Arca es una de las misiones de más larga duración de la campaña. En ella debes sorprender a los enemigos que se encuentran merodeando a las instalaciones Forerunner. Es especialmente la favorita de muchos, ya que tendrás que recorrer todo un desierto nevado. Además, tendrás que enfrentar muchos tanques Covenant, un Scarab y varios Brutes Invisibles. ¡Sigue con nosotros, Comandante! ¡Agáchense! ¡Atraeré su atención! ¡Ocúpense de entregar ese paquete! ¡Ataquen a discreción, pero sigan avanzando! ¡Ya escuchaste, 6! ¡Acaba con esos enemigos! Número 1. El Covenant Halo 3. Creo que esta misión debería llamarse el fin del Covenant. Esta es la octava misión de la campaña de Halo 3. Este toma lugar en una especie de isla enorme, y es por ello que también es bastante larga. Esta es una de las misiones más completas, ya que te enfrentas a enemigos de todo tipo, como el Covenant o los Flood. Tienen un gran paisaje verde y un desierto nevado, varios tanques enemigos y aliados, y una batalla épica en el aire, y que se repite dos veces. Por si fuera poco, también hay dos Scarabs, y sí, a los dos los tenemos que matar. Pero además de eso, también es muy significativa, ya que al final del nivel, el Flood te ayudará a matar al Profeta, y con ello, el fin del Covenant. Detén los anillos. Salva al resto. ¿Cómo están? Por favor déjame en los comentarios tu top 10 de misiones favoritas. Pásale el video a tus amigos para recordar estas bonitas misiones, y suscríbete. Muchas gracias. ¡Suscríbete!